Que tengas un hermoso despertar, y que el calor del sol haga que este sea un buen día. Esta mañana Dios me ha dado una cesta de amor, felicidad y paz. Que debo compartirla con alguien especial, y esa persona eres tú. Transforma esta mañana en una oportunidad para afrontar tu día, con una sonrisa y la voluntad de ser feliz. Espero que tengas un día estupendo, y te acompañe Dios, en todos tus propósitos. Buenos días.